Y la de maldito licor, por esto es formado desde las 9 de la mañana, así la neta, así Pues la la busco, Carlitos, pero antes vamos a poner el temita de yo, yo te necesito Para la paloma de gualupita, señora, ¿dónde anda? Paloma de gualupita, ¿dónde llegó? Se me fue Y luego dice que no se la pongo A ver, paloma de gualupita Onda, si no está, la quitamos y cuando regrese se la ponemos ¿Qué les parece? No, no está, no está la paloma de gualupita Así es de que ni modo No, pero yo sé que me estás haciendo por la parte de afuera, claro que sí Ándale para el bandido, un saludote muy especial Esteba se llama Te necesito La paloma de gualupita, señora, ¿dónde está? Te amo De triste en la mañana sin ti Hoy me he dado cuenta que te amo La vida no es fácil sin ti Yo te necesito Para sonreír Yo te necesito Para ser feliz Yo necesito Que tú estés aquí Yo necesito Que tú estés aquí Este temita muy especialmente para Para Wendy y Kevin Los hijos De la paloma de gualupita Y también para su esposo justo Hipólito López Los Ángeles, California Ahí va Ya viene la del chagüelo, eh Se llama La de llegó el amor Del chagüelo Ahí viene Ahí va Para la paloma de gualupita Y su familia Wendy, Kevin y justo López Sin ti El mundo se vuelve sonrido Las noches se llenan de frío No hay luna, no hay estrellas Que el mundo se quede en tinieblas Sin ti No habrá razón para seguir No tiene sentido seguir Si tú no estás Prefiero morir Yo te necesito Para sonreír Yo te necesito Para ser feliz Vuelve conmigo Para sonreír Yo te necesito Yo te necesito Que tú estés aquí Yo te necesito Que tú estés aquí El planeta Tierra Bueno pues hasta ahí La vida aquí Mejora cada día Las pequeñas y grandes empresas Y ahora qué pinche joder Es que pasó Se te están Yo te necesito Que tú te necesito Que tú estés aquí Que tú estés aquí